Música Continuamos con la novena de Nuestra Señora de Coromoto hoy en el séptimo día. Vamos a santiguarnos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, por cuya intersección poderosa llegaron al conocimiento de la fe cristiana, Hermosísima aurora, que brillaste apareciendo en Coromoto y nos dejaste una preciosa prenda de tu amor, en una milagrosa imagen, apiádate de nosotros. Alivia nuestros males, poderosísima abogada nuestra, y fortalécenos en las luchas contra los enemigos del alma. Oh Patrona de Venezuela, haz que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres, en sus empresas, los sabios y salvadores principios del Santo Evangelio. Protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad, la inferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria. Promueve en una sociedad obras beneficiadoras de salud, adelanto moral y material, para que gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y sirvamos fielmente en la tierra de tu divino Hijo Jesucristo, a fin de gozarle eternamente en el cielo. Amén. Amén. Hazme, Virgen Sagrada, digna de alabanza, y todos respondemos, dame fortaleza contra tus enemigos. Dame fortaleza contra tus enemigos. Día séptimo, Dios te salve, Virgen Clemente, toda llena de afabilidad, cuyo mirar tierno y compasivo es consuelo y alivio del alma dolorida. Eres María, estrella, benignísima, que señala al náufrago el puerto de la salvación. Eres el refugio del pecador, la salud del enfermo, el consuelo del triste, la alegría del desconsolado, y la paz y la esperanza del que muere. Haznos, oh Virgen Sacrosanta, imitadores de tu excelsa clemencia, infundiendo en nuestros corazones la divina caridad con nuestro prójimo. Dios, divina mediadora nuestra, acoge propicio nuestra súplica y despachala favorablemente, pues nadie ha solicitado tu protección sin que no haya recibido de tu bondad y clemencia un pronto y eficaz socorro. Madre Clemente, después del cautiverio de esta vida, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, y a que seamos dignos de gozarte en la eternidad. Amén. Amén. Ofrecemos esta novena de Nuestra Señora del Coromoto, primeramente por la paz de Venezuela y el mundo entero, por la sanación de todos los enfermos por el fin de esta pandemia, y también para que en los corazones nuestros hermanos sean más dóciles al Espíritu Santo, y busquemos la santidad. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida de dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijo de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen de María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo Venezuela, ayúdanos a encontrar el camino de la verdad, vuelve tus ojos hacia Venezuela, oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida, del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados, caminan muchos hijos de este pueblo venezolano, con los pies descalzos y cansados por cualquier camino sin destino. Dale valor a la promesa bautismal, libera a este pueblo venezolano del Calvario, bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén.